Con que tú me quieras, con que yo te quiera, es suficiente mi amor. ¿Qué importa que digan, qué importa que inventen cosas que no son? No saben que estamos curados de envidia, curados de traición. Y que este amor bonito, tiene sus cimientos, en lo más profundo de nuestro corazón. Me rió de las cosas que están inventando, para romper nuestro amor. Sin saber que estamos, llenos de alegría, y lejos del dolor. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Me rió de las cosas que están inventando, para romper nuestro amor. Sin saber que estamos, llenos de alegría, y lejos del dolor. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Y que este amor bonito no lo rompe nadie porque no sea Dios